Servicio Departamental de Industria y Comercio a través del Programa de Apoyo a Emprendimiento Productivo. Seguimos apoyando a todo el sector tan productivo que tiene el departamento. En esta ocasión estamos apoyando a los artesanos de La Manzana 1, donde se están uniendo seis asociaciones talentosas de artesanos para realizar la Feria Artesanal por el Día de la Madre. Esta feria se va a realizar del 25 al 27 de mayo. Es una feria donde están participando más de 150 talentosos artesanos. Esta es una pequeña muestra de lo que va a ver. Son artesanos grandes exponentes de la cultura y de la artesanía de aquí en nuestro departamento. Ahora podemos ver algunos rubros de los que se van a exponer, como son billutería en semillas nativas, trabajos en madera fina, en cuero. Bueno, y para ellos nos están acompañando parte de esta asociación. En esta ocasión, en esta Feria Arte y Amor para Mamá, en esta Feria Artesanal, que la vamos a realizar desde este sábado 25 al lunes 27, donde vamos a estar centrado en el acto central, en la Serenata Mamá, que va a ser este domingo 26, donde vamos a tener grandes números artísticos. Desde una zumba de la tercera edad vamos a tener mariachi, vamos a tener cantantes, vamos a tener la moda artesanal, donde van a participar seis diseñadores que van a venir del departamento de Santa Cruz, como también vamos a tener talentosos artesanos que vienen de los 15 distritos de la ciudad. Vamos a tener campeonas a nivel departamental, como son la señora Yané Uñoz, que ganó el primer lugar en joyería en Sinari. La vamos a tener a la señora Carmen Ramos, que ganó el primer lugar en tejido. Y así sucesivamente grandes campeonas, dándole el valor que tienen nuestras madres artesanas, nuestras madres cruceñas y nuestras madres bolivianas. Así que los esperamos desde este sábado 25, de 9 de la mañana a 10 de la noche, en la Manzana 1, hasta este lunes 27.